Nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba, allá está nuestro compañero Nahuel Granja. Hola Nahuel, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Chelo, querido, chicos, ¿cómo anda? Buen día para todos, pero muy bien. Aquí arrancando esta mañana templada en las calles de Córdoba. Pinta para ser un día, te digo que casi caluroso, ¿no? Porque vamos a tener presencia de sol y otra vez una máxima que va a rondar los 30 grados. Después del día primaveral que tuvimos ayer domingo, que estuvo muy lindo, con mucho movimiento aquí en Córdoba. Es como que había salido toda la gente junta ayer, ¿eh? Mucha gente que salió ayer a disfrutar del día, del sol, y hoy va a estar muy parecido a lo que fue ayer porque está despejado, está templado a esta hora y vamos a tener calor en un ratito nada más. Y donde va a haber calor también, bueno, va a ser en las reparticiones municipales con mucha gente, seguramente va a llegar a la mañana a hacer algún trámite y se va a encontrar con que justo está de asamblea esa área donde va a hacer el trámite y no lo van a atender o van a demorar en atenderlo. Continúa la protesta municipal. Van a estar realizando asambleas de dos horas por turno en diferentes reparticiones de la municipalidad de Córdoba y en diferentes horarios también. Entonces te puede agarrar en cualquier momento de la mañana y va a haber sí o sí atención resentida. Uno de los puntos que están pidiendo es restablecer la séptima hora. Recordemos que con la pandemia se quitó una hora de trabajo a los municipales y por supuesto que no se paga esa hora. Entonces lo que están pidiendo es que se restablezca esa hora y se vuelva como era antes de la pandemia, el trabajo dentro de la municipalidad de Córdoba. Nahuel, sí, esto va a complicar y bastante la tensión por pronto de la municipalidad de Córdoba. Si se hay asamblea en todas las áreas va a ser bastante complicado. Sí, si bien hay que decir, Chelo, que ha cambiado la municipalidad de Córdoba a lo que era hace años atrás, que dependía 100% del personal municipal. Últimamente viene perdiendo fuerza el gremio del SUEM y con la tecnología que ha llegado, por supuesto, y que se ha puesto al servicio de los estados, no digo solo de la municipalidad de Córdoba, sino en general ha pasado en todos lados, muchos trámites ahora lo podés hacer a través de la computadora sin necesitar de un empleado. O sea, se afecta por supuesto la tensión, se resiente, hay gente perjudicada, pero no es tan grave como años anteriores que se cortaba absolutamente todo. Claro, estaba pensando en esto del reclamo puntual que tiene el gremio porque habían llegado a un principio de acuerdo salarial, pero esto asume otro tipo de reclamos, ¿verdad? Claro, exactamente. Están pidiendo la hora que le sacaron con la pandemia. Eso es lo que están pidiendo, que tenemos que decir que gracias a esa hora que se sacó y con el dinero ese que se ahorró por sacar esa hora, se pudieron acomodar un poquito más las arcas municipales. ¿Te acordás, Chelo, que en un momento el pago a los empleados municipales era el 70% de lo que recaudaba la municipalidad? Era una locura. Bueno, en este equilibrio de pagar los sueldos y que a su vez quede plata para hacer otras cosas, se quitó esta hora como una de las medidas. En la pandemia, y después no se volvió a restablecer que es lo que están pidiendo ahora. Por lo que tengo entendido, la municipalidad, o por lo menos ni Llargona ni Pasarini piensan en devolver esa hora. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que va a estar tal cual está ahora y como se viene trabajando ahora. Vamos a ver qué presión ejerce estas medidas de fuerza que se están tomando, a ver a qué punto se llega de acuerdo. ¡Gracias!